Aquí hemos regresado a la acción de la buena familia. Damian Priest otra vez en control a pesar de que son 5 contra 1. Esteban no pudo hacer lo que quería. Sí, uno, uno. Y Rhea Ripley está aquí como flores en el florero. Y en la esquina se comió el poste. El sucio hace el enganche. El sucio lo lleva a la escuela clásica. Tornado de DT. Explosivo para la victoria. Está muy bonita la simil porque se van, se van. Uno, dos y... Pero bueno, señor árbitro. Y con doble en plural es porque una victoria de uno es una victoria de todos. Esto es una verdadera familia. No olviden, 30 de noviembre. Se va a the Sears War Games. At the Royals Arena. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Ah, bueno. Punto com. Mostrando los músculos que enloquecen a todas las chicas de nuestro universo. Dice que no, dice que no, dice que no. Mira, 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 mira. Viste, que todo lo que hizo Damien Priest al comienzo. Se lo dejaron hacer para que se sintiera ganador. O no, o no. Moscadón, Moscadón, Moscadón. Creo que está muy tarde para moscas. Aquí las moscas se los comen. Ahí está. Ahí está. ¿Quién lo manda? Este pega muy duro. Este pega muy duro. Y con las patadas es... Y con las ganas que le tiene. Esto es rabia acumulada. Mira para allá. Damien nunca... Dale, campeón. Dale, campeón. Nunca lo apreció. El campeonato lo perdió. Creo que está un poco tarde. Y... ¡Oh! En la esquina. Sé que lo mirarás para siempre como campeón, pero no tiene la presea. ¿Tortesía de quién? De Finn Balor. Uno, dos y... ¡Wow! Puedo creer que no terminó ahí. No terminó. Todo está demostrando resistencia, Dom, porque mira que ha recibido golpes en esto. Por favor. No olvidemos, amigos, que será Bad Blot el escenario para que dos hombres que fueron campeones en pareja fueron hermanos de la vida. Se enfrenten por odio. Damien Priest y Finn Balor. Y mientras tanto, por el título mundial femenino, Mami Rhea Ripley se enfrenta a Mami Lick Morgan. ¡Uno, dos y... ¡Por favor! No ha logrado un golpe en toda la contienda. Que vaya a robarse una victoria, Ana. ¡Qué hermosa patada directamente a la cabeza! Hace el enganche. Busca la flecha rota. Y ha logrado el impacto que han escritado. ¡Uno, dos y... Oye, pero esto de verdad... El amor. Es un cinco contra uno. El amor, el amor. El amor es imparable cuando es honesto, es serio, es puro. ¡Oh! ¡Qué demonio! Tiene más ella que es... ¡Qué desgar! Ella tiene la rodilla mala. Pobre Wade Barrett. ¡Hasta Wade Barrett! ¡Pobre Wade Barrett! ¡Pobre Wade Barrett! Dios mío, pero es que no puede ni moverse. La velocidad que usó. ¡Oh! Ripley. Y hablando de velocidades... Y directamente a la cara de Carlito. Y ahora el hombre a quien se enfrentará. ¡Bad Blood! Dos petazos que no llega a casa. ¡Sí! ¡Qué regalo! A su pana de la vida. ¡Otra vez el pobre Carlito! Pero Mike tiene una manzana para que se la coma y le sube el azúcar. Vino a hacer el trabajo en serio. Damian Priest no vino a jugar. Y el combate. Rhea hizo una... Para mí, una cosa muy mala. Se sigue poniendo en riesgo. Se sigue poniendo en riesgo. La pierna la tiene mala. Y, y, y... Como se le enseñó al padre. Así es. ¿Cómo se la enseñó él al padre? No, él al padre. Eso fue lo que me dijeron. Y se lanza con la plancha, Zappos. Dice que no. No llega, no llega, no llega. Seca de impacto de Damian Priest es absolutamente letal. Y esto termina ahora. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Que va a buscar al sur del cielo. Busca su garra. Ay, mi madre. Lo eleva. Y lo manda al infierno. Es todo. Uno, dos, y tres. Ya. Ah, por favor. Siempre te lo digo. Aquí no gane que recibe la cuenta de tres a favor. Aquí gana quien quede erguido, quien quede de pie. Se van a hacerse esperar. Esto es un ataque absolutamente cobarde, como siempre. Pero este un Damian Priest, que no pudieron controlar. Aún en un cinco contra uno, selló su victoria aquí. ¿Cómo puede decir contra uno? Si no. Rhea Ripley. Hablando de Rhea Ripley. Aquí está. Arrancan el bigote de una vez. Y después dicen que no es despecho. Claro que lo es. ¡Oh! Cualquier cosa. Ya acepta lo que sea, menos que se metan con su... Lo que sea. No.